Pasamos a otra noticia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, nuevamente rehusó referirse a las acusaciones hechas por la ex jueza Huilda Reyes, quien además aseguró que no existe independencia en el Poder Judicial. Yerilis Calcaño nos acompaña en directo y tiene más detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, aseguró que por haberse inhibido en el caso de la jueza Huilda Reyes, no puede ofrecer declaraciones sobre las imputaciones que ésta le hiciera. Y es que a pesar de que en menos de dos meses van por lo menos seis jueces suspendidos, el magistrado dice que se siente tranquilo por las decisiones adoptadas en el Poder Judicial. En el Poder Judicial siempre habrá dos sectores, uno que se quejan y otro que se sienten satisfechos. El Poder Judicial hace lo que desde su óptica tiene que hacer. Nosotros estamos tranquilos, nos sentimos tranquilos y vamos a sentirnos tranquilos porque hacemos honor a la conciencia. Sin embargo, de su lado la magistrada Miriam Germán Brito dejó claramente establecido que es imposible evitar que en el Poder Judicial se den casos de corrupción, pero que lo importante es tomar las medidas necesarias. En todo grupo humano es inevitable que haya personas que se comporten, que tengan una conducta sin un contenido ético, pero por eso no se puede estigmatizar a un grupo. Pero eso significa que los organismos responsables están pendientes del comportamiento de los operadores del sistema. A propósito, este viernes el presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo del Poder Judicial juramentó a 39 jueces de paz a los cuales recomendó actuar apegados a la humildad y la prudencia. Es toda la información de esta manera. Retorno con ustedes.